Jorge Pulgar quien hablará sobre la parrillada en salsa de tamarindo es cocinero investigador egresado del SENA ha representado la cultura isleña en sabor barranquilla 2013 y participó en Seafo de Boston en la versión 2019 bueno vamos a hacer una preparación para resaltar los productos de nuestra isla todos los productos que vamos a utilizar son productos tradicionalmente utilizados por las cocineras o los cocineros tradicionales entonces la importancia es que vamos a poder resaltar lo que es de nosotros pero en esta ocasión vamos a hacer un plato un poco más innovador listo entonces nosotros tenemos boscó que lo conseguimos acá o plátano lo pueden reemplazar por por plátano verde si quiere tenemos tamarindo que se cultiva en la isla ya pasó la temporada cuando antes de la lluvia viene el tamarindo tenemos cebolla tenemos ajo y tenemos una de las cosas más importantes que produce nuestra tierra que es este ají basquimpepa ok entonces del mar vamos a tener dos productos que son extraídos también de nuestras aguas vamos a tener esta este pulpo y una langosta que tengo reservada en la nevera bueno es lo primero que vamos a hacer en la cocción larga lo que vamos a comenzar entonces vamos a tener este pulpo le vamos a agregar un poco de sal vamos a acelerar un poco la cocción vamos a agregar un poco de sal a nuestra olla de presión vamos a ponerle pulpo que ya está totalmente descongelado acá lo sumergimos varias veces lo asustamos y lo soltamos a este pulpo que le vamos a agregar vamos a agregarle aparte la sal un poquito de pimienta laurel en este caso y nuestro ajo para agregarle dos dientecitos de ajo no más no hay necesidad de de macerarlo los dientes de ajo y así bien esto es todo vamos a ponerle nuestro toquecito de vino perfecto no necesitamos más y ahí va y más calcular más o menos 20 minutos 25 minutos aquí en la olla express vamos a ponerle bastante fuego y listo entonces que vamos que más vamos a adelantar más adelantar nuestro nuestros plátanos verdad con esto que quiero hacer entonces que se trata vamos a hacer un pulpo lo vamos a cocinar después que lo cocinamos lo vamos a saltear con buena mantequilla aceite de oliva y un poco más de ajo junto con nuestra langosta y lo vamos a reservar después vamos a hacer lo que popularmente conocemos como un machacado en otras partes le dicen cabece gato en otro lado le dicen calle y pero sigue siendo lo mismo es un machacado de plátano bien no puré porque puré es una palabra muy europea nosotros aquí en en américa pues somos de puré somos de machacado no somos de puré perdón somos de machacado de pisado como lo quieran llamar fíjense que siempre estamos hablando de ingredientes nativos ingredientes locales nada de ingredientes importados y es lo único bueno en este caso si le pusimos un vino pero solamente como aromatizante pero no es lo esencial lo que estamos haciendo es resaltar el producto local es lo importante demostrar que si se puede cocinar con producto local lo pueden hacer con banano si quieren lo pueden hacer con plátano verde con el plátano que ustedes quieran lo podemos hacer esta temporada de plátano sandre estuvimos muy buena cosecha la pandemia nos hizo pues volver a las raíces que es que es la tierra el labrado el cultivo de la tierra se ha vuelto por estos días muy importante en la isla entonces la gente otra vez ha retomado es que se había dejado de lado he visto gente joven sabe haciendo este tipo de siendo cultivos dedicándose a la tierra qué es lo que realmente nos da de comer a nosotros los cocineros nos pone la la primera cadena el primer eslabón de esta cadena cuando vamos a poner a hervir esto lo vamos a simplemente poner a hervir con con sal después lo vamos a hacer cuando lo machaquemos lo vamos a machacar con mantequilla mantequilla ojo no margarina ni esas cosas hidrogenizadas ni nada de ese tipo de cosas lo más natural que puedan hay unas que vienen ya clarificadas hay otras que si están en el campo la pueden hacer ustedes mismos pero lo importante es que sea mantequilla pues vamos a agregar nuestro plátano al agua que ya está medianamente caliente con un poco de sal listo ahí está la sal bien pues más adelante vamos a hacer una reducción de tamarindo que es la salsa que nos va a acompañar o un glas que nos va a acompañar para nosotros hacer nuestro machacado con pulpo y langosta vamos a vamos a hacer un glas o una salsa no le llamemos glas una reducción más que todo de tamarindo tenemos tamarindo en pepa este es local lo venden aquí en la calle las proveedoras vamos a ponerlo en un recipiente con agua con muy poquita agua este recipiente con poquita agua pues como estamos haciendo todo muy local muy con nuestro producto generalmente uno le pone le agrega azúcar o algo de dulce por para contrarrestar el ácido verdad en este caso no vamos a ponerle azúcar refinada sino panela vamos a agregar este ajo para que coja un poquito de sabor y le vamos a agregar estos estos pedazos de cebolla que realmente los podría botar a la basura pero realmente los quiero poner acá la cebolla la vamos a utilizar más adelante para hacer un un guisito de un guisito de un salteadito con la mantequilla el ajo para poder hacer nuestro machacado de plata bien esto lo vamos a poner aquí y yo traje pedacito de panela que le quiero poner a nuestro para qué para equilibrar los ácidos con del tamarindo que es demasiado ácido esto lo voy a contrarrestar con la panela regarle un poquito de sal para que nos quede un poquito agridulce damos otro poquito más de panela y lo vamos tanteando para ver qué tan dulce que está verdad y todo esto lo vamos a reducir a reducir todo esto así derechito fuego bien solo apenas que haya reducción lo vamos a mover muy bien lo vamos a colar y lo que nos quede es simplemente la salsa que vamos a utilizar para bañar esa cremosidad o esa cremosidad que nos da el puré con el tamarindo con el con el pulpo y la langosta la langosta la vamos a saltear con buen ajo que es la esencia de los mariscos bastante mantequilla igual el pulpo para que nos quede un poquito crocante esos tentáculos bueno listo bueno ok bueno ya tenemos la langosta nuestra langosta con con nuestra cola pues entonces vamos a utilizar una cola muy mediana esta debe tener alrededor de unos 200 grados 200 gramos de peso entonces estamos que reconocemos pues que no esté manchada que tenga buen color listo que no esté rota que esté que su carne que su carne o el moño esté húmedo que no esté seco es importante bien la vamos a la vamos a abrir yo la quiero abrir para ponerle un poquito de ajo que es lo que vamos a cocinar generalmente uno lo abre con unas tijeras pero si no tenemos tijeras pues lo podemos hacer con el cuchillo con mucho cuidado listo así de esta manera ya ahí quedó abierta listo entonces aquí también vamos a reconocer obviamente la carne mire una carne blanca brillante húmeda que no esté reseca pues la vamos a reservar mientras que nuestro pulpo está porque realmente la vamos a saltear con el pulpo y mantequilla pero lo que quería mostrar era que estuviera la calidad de este producto producto nativo producto de nosotros se pesca a partir del primero de julio comienza la temporada y va a estar el último día del mes de febrero son ocho meses de temporada después viene una etapa de reproducción de este animal que es un crustáceo verdad crustáceo es que tiene el oxoesqueleto fuera nosotros tenemos el esqueleto dentro y el esqueleto por fuera es carroñero de hecho pero tiene una carne de primera calidad y hay una veda que comienza a partir del primero de marzo va hasta el 30 de junio es la etapa de reproducción de este de este animal entonces tenemos que respetarlo tenemos que ser muy respetuosos de las vedas y sobre todo de los tamaños porque ahí está la importancia de la reproducción de la especie que es la langosta espinosa o langosta del caribe bueno tenemos nuestros plátanos nuestros plátanos bosco entonces el plátano bosco está caliente si ustedes lo ven ahí mire saliendo humo y ahí en este en este en este preciso instante que vamos a hacer vamos a agregarle un poco de mantequilla la que le dije una mantequilla natural que se ve amarillita clarificada mantequilla buena y vamos a rectificar un poquitico de sal un poquito nomás ahí y que procedemos a hacer a machacar vamos a machacar nuestro nuestro machacado valga la redundancia bien y vamos a hacerle hasta que él esté suave pues no tiene que ser pues el machacado más perfecto del mundo tampoco loco solamente que tenga suavidad en Santa Marta o en la región de Magdalena solamente sal mantequilla y queso rallado yo en este caso le voy a poner un poquito de cebolla y ajo y lo voy a llevar a fuego otra vez para que para que para que se asemeje más a cabeza de gato que se hace en las sabanas de Córdoba de Bolívar y Sucre pero lo que queríamos ya lo conseguimos que es la suavidad de esto bueno ya lo dejamos lo vamos a reservar vamos aquí a cortar nuestra cebolla vamos a verificar acá nuestro nuestra revolución de tamarindo que ya prácticamente está listo lo vamos a dejar aquí suavecito ponete ahí bien suave y ahorita vamos a verificar nuestro punto vamos a bajar un poco ya debe estar entonces vamos a proceder a picar un poco de cebolla de esta manera aquí lo suficiente con el con ajo el ajo va a ser muy dominante en esta receta listo ok listo entonces ya tenemos nuestro ajo cebolla bien finamente picada vamos a saltearlo un poco en este sartén que tenemos ahí para introducirle nuestro machacado un poco más de mantequilla para que le dé suavidad y lo vamos a reservar vamos a dejar un rato porque ahí está bien ya esto va con un poquito de mantequilla utilizar este tenedor que vamos a ponerle mantequilla aquí al sartén y agregamos nuestro nuestra cebolla y nuestro ajo bien ahí vamos a dejar que se dore un poquito cuando la cebolla se vaya poniendo un poco se clarifique o se ponga transparente esto quiere decir eso es señal de que ya podemos agregar nuestro nuestro machacado ya el pulpo lo vamos a apagar vamos a verificar ahorita que ya esté vamos a cambiar acá voy a utilizar este el fuego muy pendiente que no se nos queme la cebolla eso es muy esencial bien ya el tamarindo está vamos a dejar reservando les quiero mostrar cómo quedó después vamos a pasar por una trituradora cuando digo una trituradora no lo pueden poner mucho porque se rompen las pepas y la pepa le da un sabor amargo a la preparación la vamos a dejar así simplemente la vamos a tamizar listo entonces la vamos a dejar de esta manera que es el color que queríamos el aroma a panela el aroma a ajo y aquí en este instante le voy a agregar estos dos basking pepas que están acá porque si se los porque si los poníamos acá ¿qué pasaba? se podían explotar y nos dañan la salsa queda demasiado picante y no queremos que quede demasiado picante queremos es que simplemente suelta un poco de sabor suelta un poco de 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 ese sabor que tiene el basking pepas sabe como a vinagre con muy aromatizado eso es lo que yo quiero que que se vea esto lo voy a dejar acá pero sin fuego listo ahora si la cebolla ya está dorada la queremos como esté y vamos a agregar aquí en este instante podemos hacer a la inversa pero yo lo quiero aquí en el sartén porque el sartén está caliente perfecto aquí vamos a terminar de macerar yo creo que debemos probar la sal le hemos puesto dos veces sal cuando hirvió el plátano y cuando los bajamos para machacarlos con la mantequilla se mezclaron con sal listo yo creo que ahí está bien no hay más con aceite de oliva evitamos que la mantequilla se nos queme entonces vamos a la cola de langosta la tenemos con sal vamos a rectificar un poquito aquí la sal del pulpo la vamos a sacar un poquito de acá de la cáscara para que haga cocción bien perfecto dejamos un poquito de ajo y ahora sí vamos a ponerle la mantequilla así como ustedes la ven vamos a agregar la carne y el pulpo que tenemos que habíamos cocinado que es este que está acá vamos a sacar saquemos estos dos tentáculos parece no necesitamos más y que se dore junto con la langosta ahí ahora vamos a rectificar ahorita sabores este poquito de ajo que está aquí y vamos a regárselo no hacemos nada con eso miren tenemos ya el pulpo la langosta ella se va a poner rosada obviamente o roja no hay necesidad de hervirla ni nada de esas cosas la langosta no se hierve no se son de de cocciones muy rápidas el pulpo es de cocción lenta son de los pocos mariscos de cocción lenta podemos nombrar el caracol el pulpo algunos bivalvos pero este son de cocción la langosta es de cocción rápida entonces entre menos la cocinemos mucho mejor nosotros pecamos por la sobrecocción más no por la falta de cocción entonces se pone rosada porque tiene melanina la melanina con el calor se activa y se pone rosada bien entonces listo volteamos ahí ya el pulpo sigue ahí dorándose bien bonito bien rico poniéndose el esmuezo ya hemos salteado la langosta pulpo tenemos nuestro machacado tenemos nuestra salsa simplemente vamos a hacer un montaje simple y sencillo más para la visual que otra cosa vamos a hacer una cama acá con nuestro machacao creo que ahí es suficiente y vamos a montar nuestra pulpo y nuestra langosta de esta manera vamos a poner acá y la cola langosta bien pues esto es muy fácil aquí está nuestra reducción de tamarindo que va a bañar un poco porque ella hostiga entonces no queremos pasquilla y pepa listo bueno yo espero que los ingredientes locales los ingredientes nativos o los ingredientes tradicionales ancestrales que están en nuestra isla o nuestro archipiélago lo podamos utilizar de mejor manera tenemos que creer en ellos los plazos tradicionales o los platos ancestrales yo creo que no hay que meterse con eso los platos ancestrales existen y ahí van a estar toda la vida y eso es lo que nos identifica como comunidad raizal como comunidad insular lo que hemos hecho es una preparación sin necesidad de traer ingredientes de afuera pero una preparación con algo de innovación que es pulpo viene de nuestras aguas la langosta está en nuestras aguas estamos en plena temporada de langosta plátano que cultivamos en nuestro pan coger basquimpepa y tamarindo todo es de la isla entonces eso es lo importante que tengamos que podamos utilizar este tipo de recursos que nos da nuestra isla para que lo plasmemos en un plato